Hola, soy Carlos Calabuch, responsable del servicio postventa. Queremos dar una serie de recomendaciones para la puesta en marcha de las máquinas en caso de que hayan estado inactivas un tiempo prolongado. Antes de conectar la máquina, debemos verificar los siguientes puntos. La máquina debe estar nivelada, el desagüe debe estar conectado y la toma de entrada de agua debe estar conectada. Debemos limpiar la cuba donde se almacena el hielo con un trapo mojado con agua y lejía y luego enjuagaremos con abundante agua. Vaciaremos dos litros de agua en el depósito donde se almacena el hielo para verificar el correcto funcionamiento del desagüe. Comprobaremos que los filtros de la manguera de entrada de agua están limpios y sin impurezas. Y por último, conectamos la máquina a la red eléctrica, abrimos el grifo de agua y conectamos el interruptor de la máquina. Una vez realizado esto, comprobaremos que la bandeja de agua sube a su correcta posición y desecharemos las dos primeras tiradas de hielo.